¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús Cristo! ¡Gloria al Señor! El Señor le bendiga nuevamente, amados hermanos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, a cantar en su pleno, amén y Dios. Y voy a hacer la invitación, amados hermanos, que se acerque al altar. Bendito sea el nombre del Señor y adoremos a nuestro Cristo. Y lo único que podemos hacer nosotros, hermanos, es dar el fruto del árbitro que confiesa a su mundo. Hay muchas personas que están sufriendo en este momento. Hay muchas situaciones, amados hermanos, que nos entienden, pero nosotros no tienen el Señor en este lugar y nos ha llamado para la alza y gloria a los humanos. Alabado, si usted ya me perdonó, que con libertad podemos cantar de mí. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. La misericordia del Señor Jehová La misericordia del Señor Jehová Cantar, cantar a Dios cantar Es una bendición poder a Dios cantar Cantar, cantar a Dios cantar Es una bendición poder a Dios cantar Pues viva, son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Pues viva, son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Cuando el pueblo de Israel Que cautivado fue, ya no volvió a cantar Cuando el pueblo de Israel Que cautivado fue, ya no volvió a cantar Pues viva, son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Cuando el pueblo de Israel Pues viva, son cada mañana La misericordia del Señor Jehová Cuando el pueblo de Israel Que cautivado fue, ya no volvió a cantar La misericordia del Señor Jehová La misericordia del Señor Jehová Cuando el pueblo de Israel No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay Doy Dios que puedas ver las obras como las que haces tú, Señor. Doy Dios que puedas ver las obras como las que haces tú, no es protestada. Y con el ejército va a transusar el píritu, no es con espada, ni con el ejército va a transusar el píritu. Y esta iglesia te volverá, y esta iglesia te volverá. Ya con su santo espíritu te alabarás, hoy yo a todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído a los luchos de su boca, y cantarán en los caminos que Dios va. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exenso en sus caminos. Porque Jehová, a quien te alumina, admira el lejos a la tribu. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exenso en sus caminos. Porque Jehová, a quien te alumina, admira el lejos a la tribu. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús, todo lo puede hacer. Que Dios, conviéndete a Él, 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 mi salvo será. La gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Y en su lucha le decía, si no me rendiste, no te va. Y en su lucha le decía, si no me rendiste, no te va. Y era una escalera, la veja cobería, y era una escalera, la veja cobería. Y ángel le bajaba, y ángel le subía. Y ángeles bajaban, y ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Las becas no perdían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, las becas no perdían Ven, 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 Espíritu Divina Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divina Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 ven que no sabe, que no vale el igual profeta, eso vuelvo a vivirán. De tu cuenta me contestó, con la tuya humana sabe, eso vuelvo a vivirán. Con la tuya humana sabe, eso vuelvo a vivirán, con la tuya humana sabe. Aleluya, mi alma te alaba Dios, mi alma te bendice Dios también. Oh bendito sea su nombre, vamos a adorar a nuestro Dios amado. Mi alma te bendice Dios en mí, oh Dios mío. Alabado sea su nombre Señor, mi alma te bendice el Padre. Aleluya. Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, encienda en tu pueblo. Salga mis queridas, restaúlame Señor. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. El alma de tu Espíritu, encienda en tu pueblo. Dios manda lluvia. El alma de tu Espíritu, encienda en tu pueblo. llenando la estima de tu pueblo extrema. Más para la lluvia, en la silla de tu amor, visita mi vida. Cállate en serio, algo está cayendo a ti. Es tan fuerte sobre mí Mi mano se levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo allí Es tan fuerte sobre mí Mi mano se levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Tu gloria sobre mí Sanando de vida Levantando al caído Tu gloria tocaré Es tan fuerte sobre mí Sanando de vida Levantando al caído Su gloria está aquí Su madre está aquí Cuando pienso en el hermoso de él Estar en la presencia de Dios Cuando pienso en el hermoso de él Estar en la presencia de Dios Señor Yo quisiera tener Alas y volar Para estar con él Señor Él me levantará 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 Así dice el Señor Así dice el Señor Así dice el Señor Él me levantará 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 Él me levantará, Él me levantará En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá En sus manos me sostendrá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá Me fortalecerá